Televisión en movimiento. Televisión en movimiento. Televisión en movimiento. ¿Qué te parece si él nos puede ir comentando poco a poco en el transcurso del programa? ¿Te parece, Jair? Así es. En el transcurso del programa nos va a ir comentando, pero pues mientras tanto invitamos a todo nuestro público a que nos comente y nos siga en redes sociales. Público querido, el teléfono del estudio es el 205-6300. De igual forma nos puede encontrar en el Facebook, donde pues estamos en espera de sus comentarios, de sus saludos. Aparecemos como MVM Deportes. Si usted quiere contactar a Gustavo lo puede hacer en el Twitter, aparece como Gustavo MVM. El mío es Nayeli MVM. También nos localizan como arroba MVM Deportes. Y nuestra página de internet es www.mvmtelevisión.com, donde usted puede seguir toda nuestra programación. Y recuerde que si no le dio tiempo de vernos en estos momentos que estamos en vivo, pues no se me preocupe, nos puede ver a las 12 y media de la noche. Y el siguiente día, bien tempranito, estamos a las 7 de la mañana. Jair, Gustavo, ¿cómo ven? Adelante, Jair. Perfecto. Si no, pueden ver ahorita, pueden ver a las 12 y si no, muy tempranito, Gustavo. Tienes toda la razón. No hay pretexto para dejar de ver este gran programa de MVM Deportes. Pero, ¿qué te parece, Nayeli, si nos vamos rápidamente con nuestro programa deportivo? Claro que sí, Gustavo, Jair. Pues fíjate que por primera vez se abre un curso de verano en el Cabrera Carrasquedo. Vamos a verlo. El Estadio de Fútbol Manuel Cabrera Carrasquedo abre sus puertas para llevar a cabo el curso de verano 2015 para los niños que deseen practicar fútbol. El evento está enfocado para que la niñez y la juventud oaxaqueña puedan desarrollar sus habilidades físicas en el campamento de verano. En este mueble universitario nunca había tenido un curso de verano, pues es la primera vez que se usan las instalaciones para albergar a niños de 5 a 10 años. El entrenador, José Antonio Cruz Pastrana, invita a todos los pequeñines que desean aprender a jugar fútbol y quieran divertirse a través de actividades recreativas y muy divertidas, a que asistan de lunes a viernes de 9 a 1 a los campos de fútbol Cabrera Carrasquedo. El curso tiene un costo de 200 pesos, dinero que será utilizado para comprar materiales que se ocuparán para las diferentes actividades. Los requisitos para que los niños puedan asistir son una fotografía infantil, certificado médico, copia de acta de nacimiento y copia de la credencial del lector del responsable. La Dirección de Cultura Física y Deportes de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca invita a que participen en esta emocionante aventura, ya que será un curso lleno de emociones, donde aprenderán cosas divirtiéndose, saltando, corriendo y gritando con los demás niños en actividades increíbles. Informo para MBM Deportes, Rafael Vargas. Pues nos da muchísimo gusto con esta nota de que cada vez más se abren más espacios de esparcimiento para todos. Y pues bueno, es la primera vez que en el Manuel Carrasquedo se hace este curso de verano, lo cual pues la verdad nos da muchísimo gusto, ¿no? Que mantengan a los jóvenes y a los niños entretenidos. ¿Cómo ves, Jair? Sí, por supuesto, ahí el profesor Juan Antonio Pastral los va a atender. A partir del 20 empezó esto en mi sangre. Es correcto. Y nos vamos a ver una cuota de 200 pesos. Mínima y para que puedan participar. ¿Y durante cuánto tiempo? Hasta el 14 de agosto vamos a estar ahí el profesor Pastrán. Mira, súper bien, 200 pesos, está muy bien, Gustavo. Excelente, tienes toda la razón. Continuamos con nuestra información deportiva y anuncian la primera carrera extrema en Oaxaca. Acompáñennos a esta información. Acompáñennos a esta información. En el centro de Oaxaca en su modalidad urbana. La primera Urban Race se llevará a cabo el próximo sábado 29 de agosto a las 19 horas. La Iglesia de Santo Domingo de Guzmán será la salida y meta del recorrido, el cual constará de 9 kilómetros y tendrá 5 obstáculos urbanos. Las categorías que participarán son juvenil de 15 a 19 años, libre de 20 a 39 años, máster de 40 a 50 años y veteranos de 50 en adelante. En las ramas varonil y femenil. La premiación será en efectivo a los tres primeros lugares de cada categoría. La cuota de recuperación es de 200 pesos hasta el próximo 24 de agosto. Después de esa fecha será de 250 pesos hasta el cierre de inscripciones. Todos los participantes recibirán un kit con su playera, número y medalla, así como también tendrán derecho al kit de restablecimiento en meta e hidratación en ruta. A todos los interesados pueden ingresar a la página de Facebook Adrenalina Pura. Con imágenes de Antonio Coronel, informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez. Bueno, pues ahí está la información para todos ustedes. ¿Pero qué les parece si nos vamos a nuestro primer corte? Y después del corte... Continuamos con más de MBM Deportes. ¡Acompáñenos! ¡Bien! ¡Bien!